¡Atención! ¡Vista al frente! Yo soy el Teniente Aldo Reyn. Y necesito ocho soldados. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Con un solo objetivo, ni uno más. Matar nazis. ¡Sí, señor! Los miembros del Partido Nacional Socialista conquistaron Europa asesinando, torturando, intimidando y aterrorizando. Y eso es lo que vamos a hacer con ellos. Ser crueles con los alemanes. Y así sabrán quiénes somos. Y dejaremos pruebas de esa crueldad en los destripados, desmembrados y desfigurados cuerpos de sus hermanos. No serán capaces de borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos. Con nuestras botas. Y con nuestros cuchillos. Sentirán aversión por nosotros. Hablarán de nosotros. Y nos temerán. Los nazis no tienen humanidad. Y hay que destruirlos. Cada hombre bajo mi mando me traerá un centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras. ¡Nain, nein, 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 nein! ¿Estáis conmigo? ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!